La batalla final del manga de Shingeki no Kyojin ya ha comenzado Si quieres saber lo que está pasando, por favor síganme en mi Twitter KH0800 para ver las imágenes y para ver el capítulo completo en coreano Ahí voy a dejar todos los links, puedes ir ahí o lo voy a dejar también en el comentario Si únicamente vienes del anime, pues este video contiene spoilers Así que nos vemos, porque verdaderamente es importante lo que vamos a comentar acá Ahora vamos a poner el intro y seguimos con los spoilers Y comentando rápidamente todo esto que acaba de pasar en el manga de la serie Ahora bien, ya ha comenzado la batalla final en el manga, en Shinganshina Veraderamente ya tenemos los spoilers del capítulo 117 de Shingeki no Kyojin Que verdaderamente pinta muy bien ¿Qué ha pasado en este nuevo capítulo del manga? Pues ha comenzado la batalla final entre Erdia y Marley Bien, Marley ha hecho su ataque, ha hecho su movimiento tirando a los soldados desde los dirigibles Cayendo justo en Shinganshina También planeado porque estaban ahí Porco y Pic Bien, tenemos como Eren por fin utiliza el poder del titán martillo de guerra No cambia en absoluto su apariencia como mucha gente había estado comentando últimamente De que podría cambiar su apariencia Únicamente puede utilizar las mismas habilidades que utilizaba el titán de Willy Tibur No tiene el martillo como lo tenía la señorita Tibur, o sea, no tiene un martillo tal cual Pero sí puede disparar cosas de su cuerpo Por ejemplo, dispara de su médula espinal unos proyectiles Y más adelante vuelve a clavar a Porco y a Reiner al mismo tiempo Así como el titán de la señorita Tibur lo había clavado a él en Marley Por lo cual ya rápidamente es muy intuitivo de utilizar Y es posible que en el futuro, si Eren sale de esta Puede utilizar el martillo tal cual, tenerlo ahí agarrado Pero en general yo creo que me gusta que se conserve esto O quizás tenga un martillo más pequeño, no tan llamativo Pero sí hacer un martillo más pequeño como el de Thor, por ejemplo Mjolnir, o sea, de titán pues Y verdaderamente este capítulo me gustó mucho El enfrentamiento entre ellos es brutal O sea, tenemos el cuarto round entre Eren y Reiner Pero se le une porco Y aún así Eren con el poder del titán martillo Se los despacha a los dos al mismo tiempo O sea, Eren está roto Ya es demasiado poderoso, de verdad Y me gusta porque hace sentido Vemos como inició apenas utilizando su primer poder titánico Y ahora es verdaderamente Es, no lo sé, vale muchísimo como Como fuerza militar Eren verdaderamente es muy, muy, muy fuerte Y también lo que me gusta mucho Lo que me gustó mucho de este capítulo Es que se hace nuevamente este énfasis De que los humanos también se están enfrentando a otros humanos Vemos a los titanes de Amarla y disparando Pero también vemos otra vez las lanzas del trueno Yo creo que hay muchísima similitud Muchísimo paralelismo con lo que está ocurriendo actualmente en el anime Porque obviamente tenemos ahí el segundo round entre Reiner y Eren Y también la aparición de las lanzas del trueno También otro punto que es con lo que cerró este capítulo del manga Que es, uff, impresionante Es cuando se reencuentran O sea, cuando llega Zeke como titán bestia A el muro de Shingansina Reencontrándose con Eren ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir Es que ahora sí Van a poder Si Eren logra tocar a Zeke como titán bestia Va a poder activar el poder de la coordenada Y muy posiblemente Despertar a los titanes Que se encuentran dormidos dentro del muro María Yo creo que podría ser una opción Para por fin deshacerse de Marley Y también para enseñarnos esta habilidad Del retumbar de la tierra contra Marley Yo creo que sería una Algo increíble ¿Por qué? Porque Zayama no perdió mucho tiempo realmente Con esta batalla Porque ya se ve Que ya la tienen ganada Eren y Zeke Pero también podría haber un as bajo la manga de Marley Podría haber algo por ahí Que ellos sepan o que vayan a hacer Pero en general yo creo que no va a perder mucho el tiempo Con otro enfrentamiento Sino que también nos va a enseñar Cómo se utiliza el poder del retumbar de la tierra Y de igual forma habrá que ver si aparece Armin Y si aparece Armin De quien va De lado de quien va a estar Y a quien va a apoyar Sin duda Este capítulo Es increíble De verdad que Si ya quieren ver Qué va a pasar Como tiene mucha acción Literal Pueden checarlo en coreano Y ya los diálogos Pues ya cuando salgan Pero uno se imagina O sea se puede construir la historia Meramente con Este Ten con las imágenes que vemos ¿Por qué? Porque es un capítulo Repleto de acción O sea repleto de acción Por lo cual si ya le quieren dar un ojo Ya le quieren dar un vistazo Lo pueden hacer No hay absolutamente ningún problema Al menos así es mi forma de verlo Se puede entender Si literal ya no esperas más Unas de esas que me estuvieron preguntando toda la semana ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pues ya salió Ya lo tienes en coreano Ya tienes Puedes darte una idea Y vamos que Ya ha comenzado Ya ha comenzado Chicos esta Se prendió esta wea Como dicen Ja ja Chicos esta